al pueblo de México. Pero no faltó, falta lo del Twitter, esa es otra, pero nada más para que le contesto a la señora, con todo respeto, zafo, es un Twitter, pero es del mismo partido o es otro, del mismo. Sí, pero es interesante, porque es la misma. Aquí está. Ahora, los derechos humanos son precisamente para los humanos, los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. Amén. Ese es el pensamiento conservador. Bueno, afortunadamente México es otro, la gente ha estado tomando conciencia y vamos adelante en la transformación.